En cuanto ha cambiado todo, como es otro el paisaje nuestro, tan distinto, diferente, tan distinto, diferente. Cazado de tantos ruidos, muchos gustaron refugios, aunque en lugares cercanos, otros se fueron más lejos, pero firme la esperanza, aunque parezca remota, en lugar de la agonía, en lugar de la pobreza. Abú, ¿me contás un cuento para dormir? Bien, hay uno que creo que te va a gustar. Mirá cómo se llama. La prisión de Paco Pico. ¿Prodemos ya entre los dos? Dale, tranquilo. Bien, pero tenés que imaginarte lo que va a ocurrir, ¿sí? Mirá, una hermosa mañana, la primavera, en la mesura que les da. Cuatro, en el limonero, cercano a una mil de casita, más de un salterrón de pajaritos, se lo vieron en un celular conmigo. ¿De qué hablaron? Escuchen los buenos días. Un limonero se vistió de alas, queriendo cumplir los vuelos de esperanza. Y ahora vamos, comiérzate a importar. Y ahora vamos, comiérzate congreso. ¿Quiénes están presentes? Yo soy Paco Pico, y represento a todos los doros de la región. Yo visito a las flores. Me llamo Piquito, y soy un picaflor. Hola, yo soy Ornero. Y hago mis casitas en árboles y en los estrellitos. Y yo soy Piquito, y yo soy Piquito, y yo soy Piquito. Y yo soy Piquito, y yo soy Piquito. Me llamo Piquito, y yo soy Piquito. Y hago mis casitas como un autero, y soy espátalo carpintero. Soy un vertebeo, vientebeo, bicho feo, a mi chico de taparita, con mi chico de chico de cartón. Mis amigos y yo, hacemos mucho bolsillo. Adivinen quién soy, el gorrión. Muy bien, señoras y señores, nuestros amigos están muriendo. ¿Qué podemos hacer para salvarlo? No tirar papeles ni plásticos en cualquier parte. Cuidar el agua porque todas las necesitamos. Que no se corten los árboles ni nos maten. ¡Orden! ¡Orden! ¿Qué haremos? Mandemos a Paco Pico, que es periodista, conoce la provincia y podrá reocupar a otros amigos qué podemos hacer. ¡Eso! ¡Eso será nuestro representante! ¡Bien! Yo no tengo problemas, ustedes no dirán lo que debo hacer. ¡Muy bien! Oficialmente nombro a Paco Pico como nuestro representante. Y aquí te entrego este mapa, diseñar el recorrido y también a quienes deberán escribirla. No olvides que le haremos la discurso. Y así Paco Pico, que emprendió el viaje hacia su primer encuentro, en la vía de San Francisco. Debía entrevistar a Pájaro Campano. ¡Qué lindo verde! ¡Cuánta vida hay en ella! ¡Y aquí escuchan los rumores de las cascadas! ¡Qué lindo verde! ¡Cuánta vida hay en ella! ¡Qué lindo verde! ¡Cuánta vida hay en ella! ¡Qué lindo verde! ¡Cuánta vida hay en ella! Debo cuidarme, ese es el canto de Pájaro Campano. Estoy cerca, allá está. Y qué delante de lo dejo. ¡Hola amigos! Soy Paco Pico, vengan a visitarte. Y saludo a los pájaros, ¿quién me haces una visita? ¡Hola Paco Pico! ¡Bienvenido! Sabía que vendrías. ¡Pasá, pasá! Mientras te esperaba, con un amigo preparé una canción para recibirte. ¡Mi señora, prepara a mí! ¡Pasá, señor presidente! ¡Y aquí te haces una visita! ¡Y aquí te haces una visita! ¡Yo haremos sumo placer! ¡Y aquí te haces una visita! ¡Y aquí te haces una visita! ¡Y aquí te haces una visita! Y esta belleza, con esos años que anunciaba. Y desde el canto de silencio sabemos que prisión es llevar al mundo al rey las voces de esta región. Luz, ríos, ríos, cantos de ríos, cascadas de orgullo, de puna y de viento. La canción y al nuevo de los cienos. El ferido de los animalitos de esta región era un puto reclamo al mundo entero, en especial a los niños. ¿Qué te pareció, amigo? Esta es la realidad, el hombre está destruyendo nuestra casa, la selva, las aguas, se están contaminando y pensás que todo está ferido. No te preocupes, si no estás en el espíritu, al confés, también te pido que hay que tener una casa, la selva, las aguas, se están contaminando y está muy especial para pensar en el espíritu. Gracias. Luego de descansar y apenas asomaba el sol en el horizonte misionero, Paco Pico retomó su viaje rumbo a Pozo Azul, el corazón de la región de la selva. Nuestra provincia es un verdadero tesoro, pájaros van aquí en el rato, si no hay agua los perdemos todos. Paco Pico siguió su vuelo. Y aunque bastante cansado, antes del oscurecer llegó a vestir Pozo Azul. Hola mariposas, ¿sabes donde viene ahora? Sí, en aquella cueva. ¡Ah! ¡Ah! ¡Miento! ¿A qué venir? ¿Qué buscar? Salgo conmigo, venga a visitarte. Salgo conmigo, los pájaros piden saber cómo te tratan los humanos. ¡Casar! ¡Casar! Estamos muy preocupados. Los pasadores no están de necesidad. Bien, no. ¿Se enteraron que tenemos dos bisuitos más? Quieren atraparnos. Debo usar vigilantes más que antes. Así desaparecerán. ¡Claro que no! ¡Claro que no! Viendo mi preocupación, un amigo guanatín puso un mensaje en esta tafuanita. Pensaba dejándose a un poblado para que encontraras en mi letra. ¡Pero suerte que he venido! Yo lo llevaré al congreso. Y con mis amigos los pájaros veremos qué podemos hacer. ¡Cuánto te agradezco! Esa es la voz de mis hermanos y la niña. Y creo que estás cansado. Te invito a gozar a mis amigos. De paso conocerás a mis hijitos. ¡Qué lindos y grandes están! ¡Son cubetones! ¡Pasar, pasar! ¡Pasar! ¡Pasar! Luego de unas horas todavía de madrugada, Paco Pico preparó su mochila de periodista. Se despidió de sus anfitriones y aprendió vuelo hacia Iguazú, la región de las aguas grandes. Se esperó un largo y cansador viaje. Igual se quedó bastante lejos. Ya cerca del mediodía, volamos con mi peludo ahí. Paco Pico decidió detenerse para almorzar. ¡Pues cuento! ¡Pues cuento! ¡Hola, Paco Pico! ¡Me cuento de su bebé! ¡Estoy esperando en el comandante! ¡Pues cuento de su bebé! ¡Allá está preciosa! ¡Mi amiga ranita! ¡Hola, Paco Pico! ¡Aquí llegaste a mi bebé! ¡Me cuento de su bebé! ¡Pues 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 cuento de su bebé! ¡ NICK! ¡Amán! ¡APIM! irsiniz! Ya lo sucedía cuando llegaron al fin. El Congreso se llevaba a cabo el hermoso lincón de la selva, muy cerquita de las cataratas. Las cataratas alumbraban la reunión. Todos los presentes los recibieron con aplausos y don Conrata, el Congreso le dio la respuesta. ¡Hola, Bacetito! ¡Qué bueno, mi grande! ¡Estamos esperándote ansiosos! Aquí están los congelinos y nuestro coro se quiere homenajear. Los escuchamos a ti. Fiesta real de emociones, son historias que capitan las. La rara bajo el juicio de las eternas cascadas. Historias de aquí y de lejos, voz natural de la selva. Con que tu palo se ha dado para cuidar nuestra tierra. ¡Estoy emocionado! ¡Cuánta verdad es lo que dices! Me alegro que te haya gustado. Pasemos un rato a conocer a los confesales. Así lo hicieron. Luego de escuchar todos los reclamos, decidieron retirarse a la espalda. Ya había sido escuchado por Caponín. Al día siguiente, antes de que nuestro loro revisara la expresión, Don Julio Raya, pero queridos amigos, les pido un favor. En esta capo ahorita, hay un mensaje para que lo lean tus amigos. Les será muy difícil. Gracias, don Julio Raya. Pedimos una orden. Les doy mi palabra. Así lo haré. Y partió azúcar del siguiente trajito. Ya cerca de Monte Carlo, se escuchó unas voces que cantaban. ¡Estoy ya! Y partió azúcar del siguiente trajito. ¡Buenas, buey! ¡Buenas, buey! ¡Buenas, buey! ¡Buenas, buey! Y partió azúcar del siguiente trajito. Y cuántas mañanas ausioso te esperaba, para que anunciaras mi nueva jornada. Bendecida por Dios, y tu presencia alada. Bendecida por Dios, y tu presencia alada. Bendecida por Dios, y tu presencia alada. Ayuntín, picazos, colifites y acos. Amigo del alma, ¿cuánto te extrañabas? Marubi, pijacol, coli, pijacol Amigo del alma, ¿cuánto te extrañabas? He de andar por aquí, mi amigo pijacol Hola, Paco Pico, aquí estoy Con mi amigo, Lobito del niño, que siga visitando desde San Ignacio ¡Qué bueno! ¿Qué tal si los dos me cuentan lo que pasa con estos labios? Todos estamos preocupados Con mi familia tuvimos que mudarnos Porque la nueva ruta pasa en frente de nuestra casita ¡Sí! Son muchos cambios que nos dañan Sabíamos que pasarías por acá Y quisimos que de esta tan cuadra Un mensaje para tus amigos y serios ¡Aden! ¡Bien! No corté mi mochila El Congreso está esperando su mensaje ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que era verdad! Paco Pico debía apurarse En dos días Debía estar en Aden Voló, voló y voló Y no pasó por Aden Temía que lo atraparan Pues, como era uno de los pocos loros de su especie Y además periodista Muchos humanos querían tenerlo ¡Vamos! ¿Alguien? wow Palabra ¿Dónde antes estaba la lisa de la policial? Giró hacia la izquierda Y se dirigió hacia Póstoles Capitán nacional de la Perroja Muy cansado se detuvo en un montecito para cenar y dormir. ¡Ya salió a todos los amigos! A la mañana siguiente... ¡Ahhh! ¡Qué bien me hizo descansar! ¡Un vuelo más que estaré con mi familia! ¡Yo no me quedo en el caracateco! ¿Qué estará haciendo? ¡Hola! 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 ¡Sí! ¡Al fin llevaste! ¡Dale tus ojitos! ¡No es lo que vendría! ¡Con tapita! ¡Tatín! ¡Pisito! ¡Te acordaste dos tardes! ¡Te esperaste! ¡Hola, Paco Pico! ¡Hola, Paco Pico! ¿Cómo va a preparar mis chuchones? ¡Me gustaría que escucharas mientras que seguimos aquí. ¡Claro! ¡Claro! ¿Me dejarían lavarlo para que escuchen mis amigos? ¡Claro! ¡Sí! Juntos cuentan lo que pasa en esta zona. ¡Seguro ya lo habrán visto! ¡Claro! 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 ¿Sabes lo que pasa por estos caminos? ¡Claro! 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 Gracias. Gracias. Quedó como una canción. A ver, vamos a cantarla para que todos lo puedan tirar. Gracias. Cansado de tantos ruidos, muchos buscaron refugios. Aunque en lugares cercanos, otros se fueron más lejos. Pero firme la esperanza, aunque parezca remota. Pero vuelve la armonía, en el hombre la pobreza. Gracias. 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 Sara, es una� visual delante. Alba he de la ventana. Vi la empiejas. Vi la empiezas. Jarad, vamos allá abajo. Gracias. Sarad, tengo un mensaje para vos. no y el mensaje dice así gracias Sara por acompañar a nuestros niños y niñas gracias por darle alas para volar gracias por acompañarlos en un viaje único y mágico gracias por las palabras de aliento y de amor gracias por transmitirles tus ganas tus sueños y tu pasión con todo el cariño de tus alumnos tus alumnas y toda la familia del grupo de teatro aplausos 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 esperen un poquito que faltan dos personajes importantes dos donde está José? allá abajo José que para vos también hay regalo José es el musicalizador por el que hizo la música de la obra, del cuento de Sara. Así que mejor que darle un buen aplauso para que cante. José, todo bien es el mundo de teatro, de los papás y de los chicos de teatro. Gracias por todo este gran trabajo que dieron. Bueno, quiero aclararles a los asistentes que esto es un taller de iniciación teatral. Es decir, cuando los niños han venido, en el mes de marzo, hace seis meses, con ganas de hacer teatro, con ganas de ser actores y actrices, empezamos a trabajar y aquí está el resultado. Empezar a manejar el espacio, a trabajar la voz. Estamos en eso y no vamos a dejar de trabajar. Pero esto que han visto es de ellos, es producto de ellos. Y ellos se acercaron para ser actores y actrices. Tenemos un abuelo que venía acompañando a sus nietas al teatro. El abuelo, allá está sacando fotos, el abuelo narrador. Para mí fue todo una duda. Y las mamás que han estado corriendo ahora atrás, conteniendo a todos, también tienen su gran aporte. Así que agradezco, agradezco a la familia, a la familia de mis actores y actrices. A la familia que ha estado siempre presente. Y creo que vamos a hacer mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, nos queda un certificado o más y no se bajan de ahí porque todavía les falta algo. No se mueran. O el otro que le queremos reconocer es Ariel Haas, que es el que siempre trabaja con el taller de teatro juvenil. Siempre hace iluminación y sonido y está para ayudar en todo. Gracias, Ariel. Marisa, un gran abrazo a vos también, que siempre están trabajando a los amiguitos para que esto se haga. Un abrazo para Ariel. Carla Pochino. No se vea. ¡Felicidado! Sara Rivero Lascano. ¡Felicidado! 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 Delfina Romero Camila Mendoza Leonella López Ornella León Sofía Schoico Sofía Pinto Venecia Ortiz Emiliano Rivero Lascano Lucío Barbosa Josefina Borocchi Romero Pia Radolfo Machado Luzmila Poch Luzmila ¿Alguien se quedó a ser regalito? ¿No? ¿Todos tienen? Bueno, un fuerte aplauso nuevamente Gracias.